Chicas y chicos, oigan, esta fue nuestra clase final de Derecho Romano. Con ella terminamos el contenido oficial del programa. No, no, Cristin, yo, el sistema que tiene la facultad, sobre todo el profesorado más antiguo como yo, nos mantenemos en el mismo semestre. Digamos, solo pasamos al primero y del primero al segundo. Termina el segundo y regresamos y regresamos al primero. Entonces nos mantenemos todo el año, primero y segundo, primero y segundo, todo el tiempo. Algunos excepcionalmente van a dar un cursito o una asignatura tal vez a otro semestre, pero casi no. La mayoría están concentrados en los semestres del año. Entonces, pero en mi caso particular no, yo me mantengo entre primero conciencia política y en el segundo Derecho Romano y así gira, en ese mismo sentido gira la rueda. Bueno, pues yo sinceramente quiero decirles que ya el 8 tenemos programados los exámenes. A nosotros nos toca el 15. Yo ahorita tengo que preparar el examen final. Y quiero que les queden a ustedes esta semana, la semana que viene, que les quede para que el 1 ya ven que sea suelto. Entonces esos días de la semana para que ustedes organizen sus materiales y sus contenidos. Mi correo está a la disposición. Si tienen alguna duda me la pueden plantear también ahí, ya saben ustedes. Y nada, pues que se nos terminó el año, que se nos terminó el semestre, que otra vez lo tuvimos virtual. No sabemos nada porque no hay nada oficial si seguimos virtual o no. Pero para mí fue un gran gusto poder compartir con ustedes y les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Alexandra. Fue realmente bonito trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por todas las bonitas palabras que están expresando en el chat. No sé si hay. ¿De qué página viene el examen? De la 185 a la 285, pero puntualicen mucho también mis explicaciones. Porque en mis explicaciones yo voy como priorizando conocimiento también. Porque podría leerles el libro de línea por línea, línea por línea, pero no se trata de eso. Hay conocimiento muy relevante que es el que ustedes deben de incorporar a su saber general. Y entonces esa es la competencia que tenemos que formar en ustedes y que hayan interiorizado que el derecho occidental, el derecho privado civil guatemalteco, tiene sus raíces en el derecho romano. Y yo pude demostrárselos cuando estudiábamos la institución romana y yo me refería a la regulación que tenía en nuestro código civil. Y cuando ustedes estudien los siguientes semestres, pues se recordarán que todas estas instituciones están ahí. Pero ustedes ya van a tener un principio de conocimiento que yo lo calificaría de fundamental para poder entender las instituciones guatemaltecas. Les agradezco mucho los comentarios que han puesto en el chat. Pero si hay más preguntas, pues ya saben que yo estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, licenciada. Que pasen feliz noche. Gracias, Cristi. Feliz noche. O felicitaciones a toda la gente que participó. Felicitaciones a la gente que escuchó. Felicitaciones porque están haciendo el esfuerzo para superarse. Y mi consejo es que perseveren, aunque les vaya mal en una asignatura, perseveren y perseveren. Trabajen y estudien con disciplina. Y eso les va a garantizar el éxito hoy. Así que yo encantadísima de haberlos conocido y de haberlas conocido virtualmente a ustedes hoy. Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Por nada, son mi promoción número cuarenta y cuatro. Ustedes son mi promoción número cuarenta y cuatro. Son de la cuarenta y cuatro mía. Promoción cuarenta y cuatro, que no se les olvide. Promoción cuarenta y cuatro de la doctora Sandoval. Feliz noche. Felicitaciones. Gracias por todo. Gracias, doctora. Gracias por presentar. Gracias. 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 Vamos a extrañar. Gracias. Mucho, licenciado. Una mentira. A estudiar durísimo, pues, porque quiero que ganen. Oye. A estudiar duro, duro. Gracias. Abrazos, abrazos.